Pampas de la Caja, la zona noro oriental, Colcabamba, Sancabamba, Tinta y Pungo, Pachupolca, San Marcos de Rocha, Jumpey, 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 Amor y el Aguirre, Prusa y el Aguirre, Prusa, Mora y el Aguirre, ¡Atención de la entrevista, Miga Pana, Fory Chacha, Rina Yudani y Rina Fasili, Prusa y el Aguirre, ¡Gracias! ¡Gracias por el presente y familia! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, continuamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Al corazón! ¡Al corazón! ¡Y lo vamos a conocer! ¡Gracias! ¡Taymer Cataños! ¡Y a Flavino! ¡Ángel Rubino Cataños! ¡Vamos a conocer! ¡Sombras internacionales y chingadas! ¡En parales! ¡Dinastía! ¡Corazón! ¡Al corazón herida! ¡Un nuevo mundo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los malachos! ¡Aperenito! ¡Gracias a muchachos! ¡Richard! ¡Púntale! ¡Pásame el reto! ¡Vígana! ¡Fuñación y evoluciones! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Púntale! 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 ¡Vamos aquí! ¡Gracias a Nacot Yao! ¡Mayora tại San Rocío! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí a las palmas! ¡Gracias! ¡Gracias el Centro Cultural! ¡Gracias! ¡Gracias Angelito! un abrazo muy bienvenido para ti a seguir en la lucha de lo que es nuestra tradición y nuestra costumbre nuestra buena miranza, adelante muchachas vamos a ver turno para ellas ya vienen los consagrados Lina Pala Jolijucha una foto, una foto con Reina Sinami y Reina Jasi Lina Pala la familia Contreras el Margarito ahí está el Margarito colaborando deseamos los grandes éxitos Marino mi gran amigo motorcito trago trago cuca cuca vamos con las chicas el orgullo de menos nuestros pueblos andenos vamos a la presentación chicas ingresamos al medio ingresamos al centro para la divinosa de Reina Jasi vamos para Reina Jasi Dina Pala atención chicos en esta bonita 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 de su aniversario nuestro gran amigo con picha de nación y ahí están todos los famílios presentes ahí están que tal muchachos buena buena muchachos ahí está caramba y Reina Jasi ya pueden poder disfrutar en este bonito aniversario nuestro gran amigo gloritario muchachos ahí están toda la gente caramba qué tal estamos tomando o no estamos tomando qué tal Junior caramba desconocido qué tal muchachos familia Castillo familia Castillo los hermanos Castillo ah qué bonito los hermanos Castillo también una bonita asociación gracias noches la familia Castillo toda la vida por supuesto gracias a toda esta linda familia por ser partícipes de esta bonita buen lindo aniversario ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? damas y amigos este gran aniversario de la linda corazón hola 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 ¿qué quiere ser? hola hola ¿cómo estamos? esta bonita ahí está todo el de nuestra familia son de la cuna chula 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 ella no conoce lo que es un beso ¿listo? sí la hermosa familia participando en este bonito aniversario ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? todos los presentes qué bonito qué bonito a los presentes buenas, buenas buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes en este bonito aniversario de Papicha corazón buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Inicia Dinamara! ¡Vamos Dinamara! ¡Inamara! a todos los presentes bienvenido y buenas tardes bienvenido y buenas tardes a esta linda conferencia buenas tardes ¡Mátalo! ¡A la familia, a la familia! ¡A los presentes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡A toda esta linda concurrencia en su aniversario de Papicha Corazón! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Saludamos chicas a la cámara! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡A este lado sigue también llegando la familia, a los presentes! ¡Para poder compartir este bonito aniversario de nuestro amigo Papicha Corazón! ¡Buenas tardes a todos ustedes por ser partícipes! ¡Buenas tardes, papicha Corazón! ¡A nombre de Internacional Llobre de Añacusis! ¡Ah, Llobre de Añacusis! ¡Aquí este grande es 24 y 6, Llobre de Añacusis! ¡Añacusis! ¡Añacusis donde quieran, mejor de lanzar como que quieran! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Dios mediante, estamos ahí! ¡Y seguimos, seguimos, amigos, seguimos! ¡Ahí están todos los presentes, los presentes! ¡Buenas tardes a la familia! ¡Buenas tardes a la princesa! ¡Buenas tardes a la conferencia! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a la fama! ¡Buenas tardes a la palma! ¡Dónde tiene las palmas! ¡Dónde tiene las palmas! ¡Nad tu gusto, maravilloso representar a Raínez Zulani! ¡Bienvenido a Raínez Zulani! ¡Salud, salud, muchachos! ¡Salud! ¡Bienvenido a todos! ¡Tengo chévere! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere! ¡A mucho! ¡Gracias! ¡Lo quiero! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Bienvenido a todos! ¡Jévere, chévere, chévere! ¡Bienvenido a todos! ¡Chévere, chévere! ¡La familia por tus hermosos! ¡A mucho! ¡A mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Rey Nacidani! ¡Rey Nacidani! ¡Rey Nacidani! ¡Ayamoru! ¡Ayamoru! ¡Eretinti! ¡Otoshi! ¡Atención a cuatro! ¡Listo! ¡Atención a dos! ¡Ayamoru! ¡Ayamoru! ¡Otoshi! ¡Atención a dos! ¡Atención a dos! ¡Atención a dos! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Los ellos! ¡Atención a dos queridos venideros! ¡Ayamoru Marí! ¡Y ahora tranquila! ¡Atención a dos! 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 ¡Oye, escucha! ¡Y esa tecla la, maravosa, boletracha! ¡Ayamori! ¡Atención! 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 La vida está siendo muy bien limpia. ¡Qué triste! ¡Chéveres! ¡Chéveres! ¡Chéveres, chéveres! ¡Unita más, unita más! ¡Apuchamos! ¡Apuchitos, gracias! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias, chicos! ¡Feliz aniversario para dicho corazón! ¡Feliz aniversario para dicho corazón! ¡Feliz aniversario para el maravilloso público! ¡Aguacán y invatimbladrudo! ¡Chéveres, Jespers! ¡Feliz aniversario para Jesucristo! ¡Feliz aniversario para san Yursi! ¡Feliz aniversario para encontrar los demás! ¡Feliz aniversario para san Yurín! ¡Feliz aniversario para san Yurín! ¡Flues aniversario para san Yurín! ¡Bájale tú y cabrón! ¡Gloritario! ¡Aquí está el viejo amigo! ¡Aquí están las viejas! ¡Las viejas amistades! ¡Bájale! ¡Aquí está el viejo! ¡Aquí está el viejo amigo! ¡Bájale tú y cabrón! ¡Muchas amistades! ¡Muchas amistades! ¡Aiders! ¡Aiders! ¡Bájale! ¡Ais del marín! ¡Bájale tú y cabrón! ¡Chulada! ¡Chulada! ¡Caribos! ¡Vito! ¡Vecha, Isaiun! ¡Yuoyucol! ¡Vario, Pazada, Chimba, Chimino! ¡Vario! ¡Vario, Pazada, Chimba, Chimba, Chimba! ¡Cuidado, amigo, Pulai! ¡A mucho suplación, Pazada, Chimba! ¡Chis! ¡Girito! ¡Vario, Pazada, Chimba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Chica está adentro! ¡Chica está adentro! ¡Vamos a llamarlo a las cuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, agradecimiento para estas lindas jovencitas que aman quien es nuestra cultura, otras jóvenes que tengan nicotecas, ellas no, aman quien es nuestra cultura viva, vamos a ver. A ver ratito muchachos, comenzamos, nos organizamos amigos, se va, hay ya la familia organizando todos los danzantes que ya es su turno, según la relación de nuestro amigo Papicha, Papicha, Corazón, la vida más de su vida artista, hoy celebrando con todos, con todos los amigos, con todos. A la altura de la carpa, del arte, ahí lo va, ahí lo va, listo, ahí queda, las personas que le desean venir acá tenemos un espacio, el espacio que va adelante, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, para que sea el mejor encuentro, claro, para que aprecien cómo es, listo, grabito, vamos a compartir varios momentos, que es el hermoso aniversario de Maravito Contreras, Papicha, Corazón. Atención al público, desea, venga hacia adelante, venga hacia adelante, acá tenemos espacio, ahí, claro, listo. Cochuma, cervecita, por favor, para el grandazo, con la eterna, Margarito, la familia Contreras, un abrazo muchachón, listo. Vamos, vamos, vamos. Atención al público, ¿verdad? Hay a Razio, hay a Razio, listo, vamos. Hay a Maigo, listo, con ese orden, de repente, de repente, Maigo, de repente. Y, Patocci, viste que es orden, de repente, tiene que pular al gran maestro, de repente, un gran maestro, muy representativo, listo, ingresó, patocci, con la gente, ingresamos. Atención al público, es orden, de repente, con la gente, la gente, la gente, esta vez, a la gente, cada gente, la 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 gente, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Así! 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 ¡Viva la campaña! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! 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 a mis grandes amigos, grandes amistades.